Hola, hola, bebé. Cálmate, vampira. Seis, ocho minutos de la mañana. Buenos días. Sean todos bienvenidos a Calma Pueblo, el programa del equipo completo. Señores, señores. Increíble. Señores. Yeah. Señores. Finalmente, de hecho, pensábamos que Manuel no iba a venir hoy y luego José y yo dijimos, ¿por qué no hacemos esto todos los días? O sea, a ver hasta cuándo aguanta el programa. Exacto. O sea, no, 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 eso sería letal. ¿Y seguro eso? Hoy faltas tú, mañana José, luego yo otra vez. No, es que es un virus. Vamos a hacer una semana de la sabrosura así, pero si la hacemos para siempre se acaba esto. Te digo lo peor, no dormí ayer. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasa? Porque nadie no supo decir qué tenía. No, no, no. Es una mezcla entre un dolor de espalda muy heavy y unos cólicos muy saludables. Te voy a decir. Sospechamos la comida maracucha, ¿no fue la comida maracucha? No, no, no. Fueron cólicos sin nada más nada. Silvia Vaquero. Embarazada. Ayer yo traje... Lo pensé. Embarazada. Pero Silvia Vaquero entonces la preñó el mismo porque tiene los mismos síntomas pálidas con una, como lo que llaman la burrundanga intestinal. No, tiene lo que llaman la gomitadera. La gomitadera. No, pero yo no tengo gomitadera. Ah, tú no llegaste a gomitar. Ni a nada. A nada. Simplemente fue el dolor interno para ti. Dolor interno. Bueno, en esos casos yo creo, a veces a mí me provoca clavarme como una aguja para que salga el aire. Y el rollo de los cólicos es que las niñas, y bueno, los caballones también la buscapina es muy buena, valga la cuña. Sí es. ¿No se consigue? Ah, ¿no? No. Ah, yo tengo en la casa. Ahí es buscapene, que es otra cosa. Oye, es buscapene. Un medicina muy diferente. Cuidado, niña. Pero esa no cura. Tiene otras indicaciones. Esa no cura. Completamente distintas. Esa no cura. No, la comida, comí demasiado maracaibo. O sea, comí tanto maracaibo que estoy débil. Porque la... Espiritualmente, espiritualmente. El pollo, ni siquiera pimienta. El pollo hervido. O sea, desde que llegué a maracaibo no tengo hambre. Porque es que de verdad, mira, comí. Les voy a decir mi alimentación, porque además había mucha lluvia por el coletazo. Lo vimos en tu historia de Instagram. Y los rayos, los relámpagos. Era una cosa insólita. Estábamos comiendo en un local y se empezó a inundar del agua que había afuera. ¿En Maracaibo? En Maracaibo. No, no, el agua era increíble. Llovió como 24 horas. ¿Pero qué te estabas comiendo cuando empezó a entrar el agua? Una hamburguesa. Oye, bueno, me da curiosidad. Una hamburguesa. ¿Me da curiosidad? Una hamburguesa chévere. Ok. Luego, el día siguiente, desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. Bueno, huevo. Es que si omelette, que si avena, que si arepa. Para que todo lo que uno encuentra, ¿por qué? No, estábamos en un hotel lejos. Ah, ya sé. En un hotel lejos. Ya sé. Pero bueno, igual. Bueno, igual. Sí, no, muy chévere. Entonces, ese no fue el mejor día. Al día, ese día, bueno, ese día cenamos patacón. Oye, qué maravilla. Patacones en la calle, que es como me gustan a mí. Fuimos para donde Franco. Ah, en la calle. ¿Y tú sabes cómo es la cuestión allá? Sí, sí. No es mi favorito, pero Franco es como el carrito que es súper famoso, que fue donde comimos cuando fuimos a Maracaibo. Pero, calma, pueblo. ¿Pan con queso se llama el perro caliente con queso? Se dio un pan con queso también. ¿Cómo de entrada? Ay, mi niña. Dios me la bendiga, de entrada. Pero ya va. Porque me expliques. El pan con queso, yo sé que hay varios pan con queso, pero el pan con queso es el que estamos hablando. A ver. Claro que sí, papá. Eso, loco, 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 loco. No, el pan con queso es el pan de perro caliente, pero en vez de salchicha, un queso... Cebú. Que es un queso maracucho. Sí, queso cebú con papita y todo lo demás en vez de salchicha. Pero parece como un guayaneje. Como un perro caliente vegetariano, prácticamente. Exactamente. Entonces, yo le pedí de entrada, ¿para qué? Para que los demás lo probaran. Entonces, le dimos un mordisquito a cada uno, una práctica insalubre. ¿Nanutria qué dijo? ¿Está bueno? No, está buena. No, está bueno. Se comió patacón y medio. ¿Ah, sí? Porque se comió el suyo y la mitad Alejandra y Efraín se comió el suyo y la mitad mía. O sea, son unas bestias, de verdad. ¡Oh, qué arroba! Entonces, después de eso, antes de eso, habíamos almorzado en un lugar bellísimo en Maracaibo que se llama Avenida No sé qué tal. No me acuerdo el nombre, pero es bello, bello, bello y se come bueno, bueno, pero ahí comimos normal. O sea, ahí comimos carnitas, no sé qué tal. O sea, al día siguiente, el desayuno, comí mandoca, pastelito, pastelito yuca. O sea, cosas que tú estuvieses muerto ya, José Rafael, de la acidez. Claro, porque la acidez que da. Me dio acidez, de hecho. Lo único que no me dio acidez fue el café ese día. Bueno, fíjate que... No comí más. Lo único que no me dio cuenta. Era lo mejor. Ay, niño, no te abogues. No comí más en el día. Pero cuando llegué aquí a Caracas, me fui a un food truck de pizza. Oye, no puede ser. Tienen que ir. Pero es que espérate. Está buenísimo, ¿no? Qué bello es, de verdad. Mira, lo que acabas... Ya vas a hacer esta publicidad. Ahorita acabas de decir... Me parece una maravilla, pero ahorita acabas de decir que... Pero no pagas. Ah, bueno. No, cuando la comida afecta al espíritu. Que no es que la comida afecta al espíritu. Sí, que está en el rumbo anímicamente. No, tú intentaste prácticamente un suicidio a través de la comida. Y esos son el tipo de cosas que uno no debe hacer. Yo he comido arroz chino que cuando... O sea, es como el caballo que cada vez más ha puesto. Gracias, José Rafael. No, pero te lo digo que en presión... Acabo de hacer diez paralelas, disculpa. Me voy tres semanas y llego y estoy... Mi compañero de radio es el tipo de 300. Yo digo, ah, bueno. Está bien. Ya Manuel no tiene barriga. Es impresionante. Este es el máximo vídeo. Pero no, sí tengo. Sí tengo barriga. Manuel se está fajando como Alex. Oye, Alex. No. ¿Sabes qué? No lo he hecho. Ayer, mira, lo voy a contar esto. Ya que caímos en el tema. Ayer estuve haciendo algo que no había hecho. Había hecho varios ejercicios, pero no había hecho nada para trabajar mis brasillos. Y dije, bueno, pero así. Lo que tengo en la casa es mi propio cuerpo. Déjame hacer unas flexiones. Bueno, vamos a hacerlo. El tuyo y el de tu novia. Ajá, exacto. Pero para tratar como el mío, tengo que echarle pierna al mío. Entonces, iba a hacer unas flexiones. Hago cinco, las aguanto. Hago cinco más, las aguanto. O sea, por serie, por serie. Y después, cuando voy a hacer las últimas cinco, digo, yo no puedo más. Y estuve a punto de hacer las flexiones. Imagínense qué mal estoy con las rodillas, como las niñas. No lo dicen. Yo debo confesar. Yo debo confesar que yo he intentado hacer... ¿Debo hacerlas igual? Sí. O sea, cuando esté a punto, cuando yo no pueda más, apoyo las rodillas. Porque es poder más. Sí, sí, sí. Ajá, porque es más. No importa que es el que cae niñita, porque en mi cabeza me imaginaba a un tipo diciéndome que hay niñita, hay niñita. No, pero en el gimnasio sí no, pero en tu casa sí. ¿Puedo hacerlo en secreto? Sí. Yo decidí hacer ejercicio solo por eso, porque yo, bueno, yo no tengo tan buena condición física. Y cuando hago las planchas y toda la cuestión, cada vez que supuestamente me pongo, oye, hago unos ruidos, que mi novia me dice, pero ¿qué pasa? Entonces yo prefiero estar solo en la casa. ¿Cuándo ella sale? ¿Qué tipo de ruidos quiero saber? No, yo me lanzo, empiezo a hacer las planchas y, claro, la primera... ¡Ay, ay! O sea, hago como un sufrir. Claro. Y después yo vi... Grábate, para que más nunca lo hagas. Cuando uno se graba... No, pero lo hice exagerado, pero si es como... ¿Sabes cómo es? ¡Ay! Como uno termina... ¡Ay! Entonces no es sexy para ella. A mí tampoco me gusta ir, no porque yo haga, sino porque hay tipos muy papeados en los gimnasios que hacen sonido. Eso me desconcentra. De repente un típico... ¡Ay! O este, este lo escuchado, se lo juro. Dale, papá. Regáleme una más. Dale, papá, dale, papá. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Esa! ¡Shet! ¡Una más! ¡Shet! ¡Una más! ¡Ya, ya! ¡Una más! ¡Ale, la, 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 la! ¿Qué es eso, Ale? ¿De verdad hacen eso? Sí, sí, sí. Lo juro. ¡Ale, la, 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 la! Bueno. ¡Ale, la, 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 la! Te dan nalgadas. Yo, viéndolo gordita, te voy a enseñar un video de una... Tengo un amigo que estudió conmigo en administración Cuando yo estudié administración En una época estaba más perdido que perro en lancha Y este amigo Era normal Era un tipo normal Más perdido que perro en lancha Y yo no sé, lo acabo de inventar Pero salió Y hoy Sería más asustado que perro en columpio Ese famoso Perro en columpio está bien O más pegado que pantalón de mariachi Más asustado que 10 en moto Ese a mí me encanta Igual que más vuelta que mamón en boca vieja Más asustado que oficialista el 15 Ajá, también Oye, pero te lanzaste No olvidar No olvidar Más asustado que opositor con abstención Bueno, otro Más contento que guardia el 15 también Más asustado que el papa en el papamóvil Oye En Colombia De verdad Sería una hostia Y se ha dado la hostia Se ha dado una hostia muy dura También ha sido conocido el golpe que se ha dado en la frente Como el bollo papal Sí El bollo papal Se ha dado un bollo papal O una yuca papal Sí Oye, se dio contra el papamóvil El papa quedó con una raja aquí en la frente Como al lado del ojo Pero un moradote Hablando de papa y de celibato Sabes que tenemos nuevas Bueno, ya nuevas no Ya tienen con nosotros las nuevas pasantes Hay una que está viniendo ya muy sexy No sé qué le está pasando Muffin Está sexualmente apuesta Está sexualmente apuesta Hago un llamado a su mamá Está generando su extensión sexual Vino con unos blue jeans Roto Roto Y entonces muestra media nalga Y un desastre O sea, hay que tener también El país se está cayendo a pedazos O sea, todos tenemos que sumar Y el pantalón ese también Todos tenemos que sumar Más bien Pero somos medio todas hechas con el mismo molde Todo el equipo de producción Sí Sí No, Valeria no Valeria tiene los ojos verdes Oye ¿Has visto los ojos a Valeria? Claro Valeria, por favor, quítate los dentes Mira eso Mira qué delicia Pero también Silvia los tiene claro ¿Qué los va a tener Silvia? Claro, Silvia lo que los tiene es color café aguado Oye, vale Y qué ojos color guayoyo Esas son las canciones que le hace uno manuchado Y qué ojos color guayoyo No, mi abuela me decía Tú tienes los ojos Yo le decía Yo tengo los ojos verdes Y mi abuela decía Sí, verdes Pero más bien como color pueperico Es verdad Es ese verde que no es tan verde Esa Silvia es como retrovirus Exacto Color pupu de retrovirus Exacto No, color bello de ojos Silvia es una de las mujeres más bellas que yo he visto Muy parecida a Drew Barrymore Como no, muy parecida también a la Isami Oye, a Drew Barrymore no tanto Sí, se parece demasiado Mezclado con Adele Mezclado con varias No, ya no Tú sabes que Drew Barrymore Para la gente que no sabe Porque estamos en Bueno, en esta situación del país Ya no sabe más nada Es una muchacha que está en Hollywood La gente que no sabe que es Hollywood Pues estamos en el país La gente no sabe nada La gente no sabe nada Pero Drew Barrymore fue de estas niñas Que fue famosa desde muy niña Como Cervantes y Florentino Y se perdió en las drogas Como desde los 8 años Pero después salió Tuvo su primera rehabilitación a los 12 O sea, fue una locura Eso es en serio Eso es en serio, sí A los 12 Porque yo conozco a él Busca la historia de Drew Barrymore Lindsay Lohan Después de Hay todas esas muchachas Que trabajan en Disney Como a los 15, 18 años Entre esa edad Les da la locura Hay que amarrarla Naila Isairo Les dio Y ahorita es como Ahora está tratando de regresar a la normalidad Naila Isairo Normalidad Bueno, pero hace 4 años Tú le viste el pelero que tiene ahí abajo En la foto Claro, pero hace 4 años Estaba haciendo pipí en la calle Oye, oye Retroceso inmediatamente La divasa Sí, yo creo que Qué innecesaria la nalga de la divasa Nosotros evitamos No evitamos Yo estoy de acuerdo Este tipo de conversaciones Ya va Pero es que Vamos a hablar claro Nosotros evitamos este tipo de conversaciones Con un fenómeno Como este Viral Digo fenómeno En las redes sociales Mosca Porque él le está diciendo fenómeno Porque es que No, no, no Cuidado Deja que te vayas con él a la cama Para que veas como le vas a decir fenómeno Pero yo creo que ya es momento De dedicarle En nuestro programa a nivel nacional Dedicarle un minuto a la divasa Ya es el momento Un muchacho o muchacha No sé De Guatire No sé dónde es Pero lo que digo es que Éxitosísimo en las redes sociales Estuvo en los Estéreo Pop Premios que hace Rocco Piril Nuestro compañero en la radio Y la algarabía De la muchedumbre Que fue a verlo De verdad Como 100 personas Que fueron al evento de Rocco Más de la mitad Era solo para ver a la divasa Una locura O sea No había más invitados Que gente que fue a ver a la divasa O sea Éxitosos Estuvo en los MTV Un aplauso para este muchacho De verdad Que ha trabajado Este Para lograr Por lo que tiene Con sus videos en YouTube Ahora Se relajó Porque está logrando éxito Y montó en sus redes sociales En Instagram Mamá Estoy hablando de la divasa Perdóname Ahora pregunto yo Una foto de sus nalgas peladas O sea En hilo dental En hilo dental Ah Tenía hilo dental Porque yo cuando No púcale la foto En el avión Y yo lo vi Y tragó En el momento O sea Que me hizo pensar Que José Lascar Tiene su gay activo Me descubrió Porque yo la estaba viendo Con el seño fruncido Pero tragué Y me dijo Te vi la manzana De Adán Te vi la manzana Moviéndose Exacto Cuando ustedes quieran saber Si alguien es gay Pónganle una foto De nalgas de hombre Si traga Es gay Si traga es gay No pero puede tragar Porque está en el salido Es gay Es gay Usted haganle la prueba Pero fíjate Que tengo Tuve con Instagram Una situación Que además me pareció Muy loca Porque bueno Yo tengo Homo Sapiens Y la foto de Homo Sapiens Soy yo desnudo Que como la divasa Salió con sus nalgas Y cuando voy a promocionar Una foto de Homo Sapiens Donde salgo yo Ni siquiera Bueno desnudo Pero con mis partes nobles Que son muy pequeñas Además tapadas Instagram me manda Una notificación Que dice lo siguiente En inglés Pero voy a abrir Más o menos comillas Mira la notificación No están permitidas Las imágenes Imagínate toda esta locura Ni siquiera hablo De mi parte íntima Porque no se veía No están permitidas Las imágenes Que o hagan Digamos Referencia A cuerpos perfectos O a cuerpos Ugly O sea O a cuerpos Maltrechos Baja maltrechos Entonces yo dije ¿Y cuál soy yo? O sea porque perfecto No soy Hay muchachas Como Michelle Lewin Que son perfectas En el cuerpo Y el Cristiano Ronaldo Que se pelan los abdominales Y después No entiendo Y no le tumban la foto Y la divasa Y la divasa mostró Las nalgas Unas nalguitas de guatire Es algún chavista Que está en Instagram Hay dos fotos Hay dos fotos Dos fotos La primera Wow La primera Tiene 282.08 likes Un aplauso Dice Desnúdense Y mírense en el espejo Siéntanse seguros Cómodos Y familiarizados Con su cuerpo Aprendan a amarse Como son Sin más ni menos A mí me parece Que este mensaje Les voy a explicar algo Pero después de eso Se lanzó una Sí pero por el caption Por ustedes escribirle el texto Una cosa bonita No significa Que tú puedes ser Yo no puedo salir agarrando Mis partes íntimas En total levantamiento Y decir Siempre agradecido con Dios Por darme esta virilidad Y esta fuerza ¿Me entiendes? Me encantaría ¿Me entiendes? No puedo hacerlo No puedo hacerlo ¿Verdad? O abriendo mis partes traseras Abriendo la cima Y decir Gracias Dios La entrada y la salida De un cuerpo Que tú creaste No Por meter a Dios Y por meter tu forma de ser No puede O abriendo Los glúteos Fotos en Instagram Y entonces pone Por favor no olvidar Que no quede en vano Los tres meses de protesta Eso no tiene nada que ver Ahora te digo una cosa Yo soy sádica Yo le hago zoom A la imagen Oye vale La divasa es de Maracay La divasa es de Maracay En Maracay queman homosexuales En postes Y hacen cosas terribles Te digo una cosa Esta nalga Fue de pila Fue de pila Y quiero que sepan algo Les voy a hacer claro Señor que trabaja Cuidando en la nocturnidad Lo que llaman Aquí en nuestro país Guachimán Guachimán Que se respete Con más de 10 años de ejercicio No cadenero Guachimán Cuidado con la diferencia No se pela a la divasa Lo estoy diciendo con propiedad Guachimán Con más de 10 años de ejercicio No se pela a la divasa Con más de 10 años de ejercicio Cualquier hombre Que trabaje uniformado La divasa es mujer Te lo digo Ok Es una genialidad Lo que dijiste La divasa es mujer Pero hay que Incluyendo mazorero Si pero hay que tener cuidado Epa tragaste Con el uniforme Estás tragando Estás tragando Tragué Tragué Si no puedo No puedo evitar La divasa es un bombón O sea Estoy impresionada Yo no lo sigo Estoy impresionada de la foto Tiene mejores fotos como mujer que yo Disculpa Disculpa Verónica Nuestro cronómetro de divasa Nos acaba de decir Que ya llevamos 7 minutos Hablando de divasa Ya está Que queda bloqueado el tema Por 3 meses más Es que llevamos un minuto más Exacto Tiene una camisa Que tiene como Como una cola Entonces se vuela con el viento Él está en Miami ¿no? No estoy seguro Pero los papeles no tiene Atención No Que papeles va a tener Chicos No seas envidioso Vale No seas envidioso Eso si te digo Porque los gringos no creen en divasa Los gringos Lo que creen es en Mira tienes papagas En green card Claro No es que No lo que pasa es que yo Marí en banda No bueno Te me vas para tu país Eso si es verdad Pero bueno Allá está Mejor que uno Ahí está A las 6 y 25 Nosotros le damos la bienvenida Esto es Calma Pueblo Arroba Lavero Gómez Feliz de que está aquí La princesa mejor de la panza Arroba José Reguzmán También de regreso Arroba Manuel Silvache De regreso También no sé de dónde Pero de regreso Vamos a estar con ustedes Hasta casi las 9 Esto es Calma Pueblo Esto es La Mega Donde se va Donde se va No sé No sé No sé Pero Ace Un Un